El aeropuerto de la Riviera Maya es más viable que nunca, señala Gina Patricia Ortiz Blanco, directora general del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública Estatal, el IPAE de Quintana Roo, quien anuncia que ya se entregó toda la papelería a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En el marco de la 14ª Reunión Nacional del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda, con Norevi, la funcionaria comenta que la ubicación del predio está muy cerca de la carretera Tulumco-Bah. Está ubicado muy cerca entre la carretera Tulumco-Bah, de toda la superficie real, estamos hablando de diferentes polígonos, ocupa alrededor de 1.200 hectáreas, 1.400 hectáreas. Revela que la semana pasada se envía a la Dirección General de Aeronáutica Civil toda la documentación con la gestoría del gobierno del estado para la obtención de los terrenos. Háblese de expropiaciones, indemnizaciones, pagos, avalúos, etcétera, lo cual va a ser revisado por la SCT para que se pueda servir de fundamento y base para todas las cuestiones jurídicas de la licitación. Ortiz Blanco señala que el gobierno de Quintana Roo queda supeditado a lo que decían las autoridades de comunicaciones y transportes porque son los que tienen las fechas. Estamos hablando que va a ser muy pronto, pensamos que el siguiente mes ya la SCT pudiera estar bien. Ese bien significa que la licitación estaría siendo publicada en agosto, luego de que el compromiso del gobierno del estado ya fue saldado a cabalidad y en tiempo y forma de acuerdo con los lineamientos de la federación. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez. En el micrófono, para Ultivisión, Carlos Águila Arreola.